y estuvo en este accidente de tránsito, estuvo involucrado un futbolista del esportivo luqueño. Se trata del japonés Takayuki Morimoto, de 32 años de edad, el delantero que está dentro del plantel del esportivo luqueño. Él estaba en una camioneta, chocó contra una motocicleta en la avenida Santísima Trinidad, casi doctor Jerónimo Subizarreta, y no quedó para el auxilio correspondiente. Ese es un tema, no quedó para el auxilio, supuestamente se asustó y se fue a su departamento. Después lo buscaron y él vive en el barrio Campo Grande, en su departamento en Papa Juan XXIII y profesora Delia de González. Allí está la camioneta que él estaba manejando, después ya se trajo en sede de la comisaría décima metropolitana. La víctima es Víctor Fabián Cáceres, de 37 años de edad, que sufrió heridas a la altura del tobillo, probablemente tiene fractura, fue auxiliado por bomberos voluntarios de la segunda compañía de Trinidad y luego trasladado hasta el hospital de trauma. Por orden del juzgado de primera instancia, el futbolista quedó detenido porque dio positivo también al Alcotez, y hoy debe declarar telemáticamente porque no va a acudir, lógicamente, por el tema del protocolo sanitario. Según extraoficialmente, nosotros nos enteramos que su representante, el abogado, o sea, el representante del futbolista y el abogado también del futbolista van a ofrecer a la víctima comprarle una nueva motocicleta y un mes de salario como compensación para resarcir los daños. Vamos a ver si la contraparte, eso acepta, ¿verdad?, porque va a quedar en el litigio en la parte judicial. Es lo que, al menos, ocurrió ayer con este futbolista del esportivo luqueño, el japonés Takayuki Morimoto. ¿Suele jugar el rol, vos? ¿Eh? ¿Suele jugar? Sí, está dentro del platel esportivo luqueño, ¿verdad? Al menos este fin de semana, yo estaba observando, en el partido contra Olimpia, no estuvo ni en la banca de suplentes, ¿verdad?, por la lista, incluso yo me fijé nada más porque no seguí de cerca, pero un jugador conocido, estuvo jugando incluso con su selección en los Juegos Olímpicos, en las selecciones menores, estuvo en Italia, lógicamente jugando en su país y ahora está dentro del plantel del esportivo luqueño.